Yo quiero incluso emplear la cerámica que en esta magnífica exposición que tenemos en Talavera de la Reina está dando mucho que hablar y muchos éxitos que esperamos y que además, esperando no tardar, vamos a exportar para que esa exposición pueda ir a sitios importantes en Castilla y León y que siga difundiendo la cerámica, cosa que ya les anticipo de antemano. Tenemos esa intención y que va a redondearse además en un centro que en este primer semestre tiene que abrirse en Talavera y que ahora mismo ya está en obras, centro regional de la artesanía. Talavera tiene una potencia extraordinaria en ese sentido, su cerámica representa lo mejor de la cerámica en España y de toda la cultura que ha inspirado España en el conjunto del planeta.